Me han robado el móvil. Sentimos mucho que tengas que ver este vídeo porque ya no tengas tu móvil. Pero ahora es el momento de actuar y dar los pasos necesarios para evitar que nadie haga un mal uso de tu línea. Lo primero que debes hacer es bloquear tu línea. Desde el área de clientes Mi Orange, accede a la pestaña Mi Línea y después selecciona en el menú de la izquierda Bloqueo-Desbloqueo de Línea. Ahí podrás seleccionar la opción Bloqueado para que no se puedan realizar llamadas ni enviar mensajes desde tu número. En el caso de que recuperases tu móvil, solo tendrías que seleccionar Desbloqueado para poder volver a utilizarlo. Si tu móvil es de Orange, también podrás bloquearlo llamando al 1470 y seguir las instrucciones del servicio automático de voz o dirigirte a una de nuestras tiendas Orange. ¿Cómo puedes conseguir un duplicado de tu tarjeta SIM? Para conseguir una nueva tarjeta SIM asociada a tu mismo número de teléfono, dirígete a tu tienda Orange más cercana. Localízala en tiendas.orange.est. Cuando ya tengas la nueva tarjeta SIM, activala desde el área de clientes de Orange.est. Solo tienes que acceder a Mi Línea, Cambio de SIM e introducir la numeración que encontrarás en el reverso de la nueva tarjeta. Si tienes contratado tu seguro de Orange, llama al 1470 y te enviaremos un móvil idéntico enseguida. En caso contrario, visita EstrenaMóvil en el área de clientes y hazte con el terminal que más te guste. En situaciones difíciles, cuenta con Orange para ayudarte.